¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Estamos muy emocionados porque nos vamos a Byron Bay! ¡Dios mío de mi vida! ¡Allá vamos! A ver, Peñito que me está diciendo que está en Australia y que vayamos. ¡Veniros a Byron Bay! ¡Veniros a Byron Bay! ¡Vamos a ir para Byron ahora! ¡Veniros! Me compras en el súper. Velo buscando cosas buenas. Totalmente integrada. En la society. Como a mi salsa. ¡Weh, weh, weh! Necesito que me ayudéis con una cosa. Llevo unos días tarareando esta canción. Tirirín, tiririrín. Tirirín, tiririrín. Tirirín, tiririrín. Y es de un videojuego, pero no sé cuál. Por favor, ayuda. ¡Tú, tontito! ¡Ven aquí! Tirirín, tirirín. Tirirín, tirirín. ¡Te pican! No. Mira, mira. Mira todos los pavos. Y mira aquí, todas las cagadas. Dios mío, esto es zona de riesgo. ¡Buenos días! Aquí ya son casi... Aquí ya son casi las 8 de la tarde. Y nos vamos a cenar y a tomar una rica cervecita. ¿Por qué nos hemos pegado en una caminata? ¡Rica, rica! Y gracias por ayudarme con la canción. Efectivamente era del Donkey Kong. Gracias. Pues nada, ya estamos en Mayron. Dejo el video subiendo. Que el internet es un poquito más lento aquí. Y lo tendréis a las 6, ¿vale? Me lo more. Y una fotito también. O sea que a las 6 tenéis. Y dime, me lo more. Y una foto. Tu mamá. Estoy muy contenta y muy feliz. Y os quiero mucho. Adiós. Buenas noches. ¿Cómo puedes ser tanto rato? Un Skype, Marta, si normalmente lo cortas. En el market. Bueno, Yonan y yo acabamos de ir de compras. ¡Sí! ¿No veas las cositas que nos hemos comprado ahora? No, 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 no. ¿Están ahí detrás del agua? Nos vamos de cascada. Nos vamos de cascada. Se ha picado la serpiente, vamos. Me voy a matar. Bueno, guachitos. Buen día. Estamos en las Killen Falls. Hola, hola. Estamos todos aquí grabando. Aquí una con la GoPro. Hola, guachitos. Nos vamos a las Killen Falls. ¡Woo! ¡Woo! Es por las bandas. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Hasta la voz! ¡Hasta la voz! Sí, sí. ¡Sí, sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.